Bien acompañadas mi querida Eli, sabe que es importante que aprendamos, nosotros como padres, nosotros como hermanos, como hijos, debemos saber que hay ciertos factores que pueden desembocar en trastornos alimenticios en las personas. Y sobre todo tenemos que aprender a reconocer estos síntomas, estos signos de alarma que nos pueden a nosotros prevenir de catástrofes, ¿cierto? Es importantísimo, estamos hablando precisamente de la anorexia y la bulimia, dos patrones que pueden presentarse en la vida de las personas y que pueden acabar realmente incluso con su vida. Así es que estamos junto a la doctora María Agusta Vega, que es una de las mejores profesionales en psicología aquí en nuestra ciudad de Cuenca y vamos a hablar acerca de esto. Soy bienvenida María Agusta, nos da muchísimo gusto tenerte acá porque en verdad es algo que se puede dar y nosotros tal vez estamos ignorando patrones o actitudes de las personas que pueden estar presentando anorexia y bulimia. Sí, bueno, muy buenos días, muchas gracias, siempre es un gusto venir y compartir algo de la información que más o menos se va trabajando dentro de lo que es la consulta privada, ¿no? Sí, bueno, los trastornos de anorexia y de bulimia son problemas alimenticios, no están catalogados dentro de lo que nosotros tenemos un manual de diagnósticos de lo que son patologías y enfermedades mentales, entonces sí, lamentablemente están dentro de lo que son las enfermedades mentales, debido a que justamente afectan la salud de la persona y pueden incluso acarrear hasta la muerte. Hay que diferenciar entre lo que es la anorexia y lo que es la bulimia. La anorexia es el eliminar completamente la ingesta de alimentos o lo más que se puede y esto por supuesto trae ya problemas de salud, trae problemas en lo que es el manejo de los electrolitos, hay una obsesión por el peso, entonces la persona lo que hace es fijarse un peso en su mente y decir, ahora sí, voy a pesar esto, según su criterio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Deja de comer, deja de comer, deja de nutrirse, debido a que básicamente a una, generalmente a una baja autoestima, porque no se ve muy bien, no se acepta a sí mismo, no se ama a sí mismo, entonces empieza a dejar de comer. Aparte de eso también, si hay la influencia de la parte publicitaria en relación a los cuerpos, ¿no?, que exigen cierto, cierto estado como las mujeres debemos estar. Y en realidad la mayoría de mujeres somos comunes y corrientes, entonces a supermodelos que están bellas y divinas, como saben decir, 90, 60, 90, son casos especiales, porque la mayoría de mujeres somos del común y corriente. Creo que estamos más anchitas de un lado que de otro y que no nos importa el gordo. Algo que me sorprende es cómo esto en verdad sí puede afectar mucho a mujeres y sobre todo a chicas que están en la adolescencia, chicas muy pequeñitas, pero tal vez tú hagas conocido casos en los que hombres tengan estas experiencias. Es muy poco, en realidad en los hombres hablamos de un 5%, del 100% de personas que presentan este problema, hablaríamos más o menos de un 5%, no es muy común, más está relacionado con lo que son las mujeres y adolescentes. Ah, mujeres y adolescentes. Ahora respecto a la bulimia, ¿cuáles serían los síntomas de la bulimia? Los síntomas de la bulimia, hay dos clases, digamos, de bulimia, las que es, las que hay los atracones de comida, entonces comen una cantidad exorbitante de comida porque tienen mucha ansiedad y como no, de pronto no han comido por algún tiempo o se han cuidado de comer, entonces comen bastantísimo, ya, eso se llaman atracones. Y el otro tipo de bulimia, en cambio, es cuando mantienen su peso normal, ambas mantienen su peso medio normal, un poquito más, un poquito menos, pues no es tan notorio como en la anorexia. Entonces, este tipo, este otro tipo de bulimia, en cambio, es en relación al ejercicio. Hacen un ejercicio extremo, hacen un ejercicio extremo donde horas de horas de horas para compensar, ¿qué? Para bajar lo que comieron, porque les da culpa de lo que comieron tanto, entonces tienen que hacer muchísimo ejercicio para bajar. O hay otro caso también que, por ejemplo, toman purgantes, ya, para ir al baño o, obviamente, para el vómito, que es lo que más se da en la bulimia, se produce en el vómito y se consumen estos purgantes para eliminar todo lo que comiene. María Agusta, todas estas situaciones, en verdad, ya se vuelven mucho más complicadas con el paso del tiempo. ¿Cuáles serían los signos y síntomas que nosotros pudiéramos identificar al inicio de cualquiera de estas enfermedades para que no progrese y sea, y tenga consecuencias fatales? Bueno, básicamente, podemos poner atención, perdón, cuando una persona está muy obsesionada con el peso, anda contando las calorías, no es que esto me engorda, esto me va a ensanchar, por un lado. Por otro lado, en la bulimia, sobre todo, van mucho al baño. Es muy frecuente lo que van al baño y, obviamente, el baño, de pronto, a veces, no dejan limpiando bien. Podemos darnos cuenta. Entonces, podemos darnos cuenta por ahí que están vomitando. En el caso de la bulimia también, o sea, la ingesta de demasiada comida y, bueno, ¿por qué come tanto? Y luego desaparece y se fue al baño, o sea, ¿qué le pasa? También hay síntomas de depresión, o sea, hay mucha tristeza, están muy susceptibles, están obsesionadas con el cuerpo, con la parte física, o sea, todo el tiempo al espejo, la ropa, que cuidando medidas, que yendo a la balanza todo el tiempo, más o menos así. Ahora que mencionas la balanza, ¿qué tan recomendable es tener una balanza a disponibilidad de los adolescentes, los pequeños y más con tantos estereotipos de mujeres ideales? Bueno, yo pensaría que no hay mucho inconveniente en tener una balanza en el hogar, siempre y cuando los padres generalmente también son los primeros en recomendar a las hijas que bajen de peso y son los primeros en equivocarse también en decirle a los hijos, la gordita, es el apodo en la casa familiar, la gordita o la gorda, entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, de niñas de pronto no les afecta, no les hace nada, pero ya van entrando en la adolescencia donde realmente están, a veces también hay comparaciones, a veces también hay bullying, no es cierto, entonces eso les afecta a los chicos. Me gusta lo que mencionas justamente el rato de los padres, a los hijos, eso es muy importante porque yo sí he escuchado a varios papás que es como, ya no comas tanto, no, no, a ella denle menos, no, ella no dulce. Pero si es que no naciera de la chica mismo no podríamos los padres presionar demasiado. Recomendaciones, hay muchísimas, recomendaciones tenemos muchísimas, pero una, la más importante que pudieras dar a los padres de familia. Que les amen a sus hijos definitivamente, o sea, que las niñas son como son y si son gorditas o son rellenitas, demuéstrenles el amor porque todas las personas no tenemos un cuerpo específico bello y divino, ¿no? Y tenemos que enseñarles a las niñas a amarse a sí mismas sin necesidad de cumplir los estereotipos que están buscando afuera que se cumplan. Muy bien, muy bien. Me gusta cómo podemos contactarnos contigo, igual para consulta privada, me imagino que hay muchos papás que están con estos inconvenientes con sus pequeñitas que no saben cómo tratar. Claro, con mucho gusto. Bueno, yo estoy en la clínica La Paz, sí, es el consultorio 210 y tal vez me pueden contactar a mi número de celular, no sé si les puedo dar. Cuéntenos el número. Es el 0998-199-766. Y no olviden que el tratamiento para un problema realmente de anorexia y de bulimia requiere de un equipo multidisciplinario. Por supuesto, María Augusta. Gracias, María Augusta. Queremos estar atentos y ojo, en casa los padres tenemos, las madres tenemos un sentido, un sexto sentido especial. Si usted está sintiendo que su hija, su hijo están pasando por algún problema de desorden alimenticio, busque ayuda automáticamente. En nuestras fuerzas no podemos. El equipo multidisciplinario es lo que puede. Por supuesto, mi padre.